Bueno amigos, pues como pueden observar es una increíble hacienda, chequen, está impresionante, es impactante, quiero que chequen la dimensión, es un lugar que verdaderamente está hermoso, este sitio, y demasiado grande, entonces quiero que vean, amigos, amigos, miren, como es por fuera, este increíble lugar, la ex hacienda de Huáscato, un lugar lleno de historia, de magia, de misterio, y pues bueno, con muchísima leyenda, y sobre todo una historia muy muy perturbadora, así que pues bueno, vamos a entrar, y pues bueno amigos, chequen, este increíble y espectacular lugar, impresionantes arcos, ahí está Diego de Foro Urbex, haciendo ya sus tomas, y pues bueno, vamos a ingresar a este lugar, chequen amigos, esta impresionante banca, de la época, chequen, esa lámpara, y pues bueno, vamos a ingresar, así que, pues acompáñenme en esta nueva aventura, en la hacienda de Huáscato, ¿falta o no? Miren amigos, es la hacienda impresionante, amigos, una hacienda llena de magia, llena de historia, de misterio, chequen, una de las haciendas más impresionantes, que me ha tocado visitar, chequen la fuente, miren nada más amigos, wow, miren, quiero que observen incluso la llanta, bueno, sí, de lo que fue parte de una carroza, una, chequen, un rifle de la época, imagínense, nada más amigos, nunca había visto una, en serio, así que pues, vamos a, a ver qué es lo que nos encontramos, o topamos dentro de este lugar, miren amigos, wow, un lugar, impresionante, y lleno de historia. Wow, wow, miren amigos, la madera original, la estructura completa original, cantera, los arcos, wow, una maravilla de hacienda, chequen. Miren amigos, el piso incluso también es completamente original, y de la época, así que pues, nos vamos ingresando. Wow, guau, cuánta historia, mil ochocientos noventa y tres, tenía, un sótano, miren amigos, ¿se siente medio frío, amigo? Mira amigo, chulada. Chulada. Ahí está. Bueno, vamos a entrar a una, aquí está mi amiga Liz Müller. Y esta pintura es una de las que nos comentan, que pintaba la amiga. Ah, ok, ok, ok. Es todo interesante, es todo interesante, lo que nunca se ha visto, a ver, a entrar a esta sierra. Vamos a hablar de lo que somos los primeros. Somos los primeros. ¿No hay luz abajo? No. Lo que me quiere de mí, tenemos muchos objetos, parece bastante, bastante. Esta habitación, este amigo Víctor, perteneció a la que mencionas, fue la gringa. Sí. No me importa. Tiene los vestidos originales que ella usó. Ah, caray. Es el baño. Aquí está el acceso a los baños. Miren, es un lugar que, que pues no ha tenido acceso nadie, más que obviamente los dueños de aquí, y nos permitieron como tal, grabar. Wow. Todas estas cosas fueron utilizadas por ella. Bueno amigos, pues tenemos una exclusiva. Vamos a bajar a este lugar. Híjole. Ah, caray. Este es su sótano. Aquí ella, ¿qué era lo que hacía, amigo? Aquí ella lo tomaba como que no era la molestada, que se venía a leer, a pintar. Era su lugar, su morada, su lugar oculto. Así es. Sí, si vemos, hay muchas cosas, la mayoría de los libros que ves, ajá, son puros libros, que están en el inglés. A ver, checa, el año de 1954. Ah, caray. Ve. Finca Naranjo. Datos, nombres de personas. Ahí está diciendo cuánto entregaba cada quien, cuánto se le daba. Bien, qué interesante. Perfecto. 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 Entonces, amigos, en contexto, el amigo Víctor nos está dando la exclusiva, son de ser los primeros en grabar el lugar donde ella, pues tenía revistas, llevaba aparentemente la contabilidad o registro de pago, este, de los empleados de esta increíble y enorme, este, ex hacienda. Amigo Víctor, platícame, ¿quién fue ella? ¿Qué hizo? ¿Qué se dedicó? ¿Cuál fue su final? Mira, ella inició su vida aquí, comprándole la hacienda a los, a los toreros, que esa, la historia de ella te la voy a contar cuando estemos allá con los toros, con las cabezas de toros. Ajá. Ella fue una persona que dio mucho ahorro aquí a la hacienda y tenía su pareja. Entonces, cuentan que la pareja la asesinó. Ok. La asesinó y le dio un balazo y ella tenía unos perros y dejó a los perros para que se la comiera. Pero ya después la gente se dio cuenta de todo eso y la sacaron. ¿Eso ocurrió aquí? Eso ocurrió en este cuarto, en el de arriba. Aquí era donde ella venía a hacer este, a leer sus libros, a hacer sus pinturas, a olvidarse de todo lo demás. Y aquí nadie la molestaba. ¿Por qué la gringa? ¿De dónde ella era procedente? Ella era americana. Americana. ¿Y cuál fue el motivo o la razón por la que se le dio ese final? ¿El final de que murió ella? No, sí, claro, de que porque el marido o el esposo le... Pues a lo mejor fue quedarse con la silla. Ah, ella era la dueña. La dueña de la silla. Ah, ok. Y ya después ahí la compraron los últimos que son en la Argentina, los últimos dueños. Es para acá. La historia de los perros también está muy bien. La gabacha, cuentan que la gringa, perdón, que cuando vinieron al puerto se miraban las manos pintadas de sangre, así en la pared, y que hubo veces que pintaran varias veces esa sangre y volvió a aparecer otra vez las manos. O sea que estamos hablando ya ahora sí que de una leyenda o incluso historia paranormal de la habitación de la cual acabamos de descender a este sitio y el cual todos los objetos que están ahí son los originales y a los en los que ella utilizó. O sea, son los reales, son los de ella. Sí. Guau. De acuerdo. Amor. Pues está bastante impactante e impresionante este sitio. Y pues bueno amigos, miren, como descanso, pues ahora sí que está medio turbio el lugar. Bueno, vamos a salir para seguir documentando un poco de este sitio. ¡Ay caray! Miren amigos. Guau. Miren amigos, chequen. Una increíble hacienda. Sí, era una habitación secreta. Efectivamente. Mande. ¿Tú qué harías ahí en ese habitante? Híjole pues. Bastante. A tomar un vinito. Sí, pues ahora sí que descansar o por la, pues la triste historia de ella es de que ahí se escondía, ahí se refugiaba y ella era su forma de decir no quiero saber del yugo. Y eso es lo mejor ahí pintaba, ¿verdad? Así es. Cuando miren amigos de que está Paquito contándonos un poquito de la historia. Gracias. La gringa, ¿verdad? La gringa le llamó. La gringa sí es. Ella era la dueña de la hacienda y el marido por quererse quedar con ella. Se dice. Se dice que la eliminó. Le dio un pollillo y le encontraron donde. Así es que supuestamente en esta habitación se deben de encontrar las marcas de líquido hemático de aquel entonces. Los actuales dueños han intentado este pintarla, pero por cuestiones extrañas vuelven a aparecer esas manchas. Eso es lo que estamos buscando. El sitio la verdad se ve como que está recién pintadito. Entonces pues así es. Entonces imagínate si ella aquí vivía encerrada estamos hablando de su lugar. nos comentan que que le pintaban y quizá aparecieron otra de las ¿En qué lugar fue? No es cierto. Aquí fue. Porque aquí vio algo pero no vean. Yo estoy ahí. Mira. ¿O era fue de acá o menos? Sí, ahí. No se ve o está recién pintado. No, no, no. Si logran ver todo el techo sobre el original como el que tenía ya le metieron mucho trabajo a esta hacienda la han reconstruido le han dado mucho mantenimiento que esos mantenimientos de las haciendas son carísimos. Así es. Los diferentes tipos de de pisos de las escaleras de las cámaras. Ay, miren. Sí, sí, sí. Miren a mí. Un impresionante lugar. Bueno amigos pues en la llave que les mostré al principio este nos dieron acceso a lo que es el balcón. Quiero que observen todos estos detallados y tenía vista una vista increíble al jardín. ¿Cómo ves amigo Víctor? Ah, caray. Miren amigos. Estas son las originales estas pinturas Ajá. Aquí está pintada una vez nada más y aquí abajo está la pintura original que tenía. Aquí le pintaron una vez pero acá abajo está la otra mira. Sí. Estamos hablando que son ya tres pinturas las que le han dado. Le han dado. Sí, igual aquí ya están amarrando lo que es el techo y aquí ya no queda igual del arriba pero sí queda bien hecho. las pinturas al temple Ok amigo Víctor nada más para recapitular un poco este es esta hacienda de Huascato primero la dueña fue la la gringa o perteneció anteriormente a otras personas Ah, perfecto entonces ahora sí que la leyenda turbia es ahora sí que lo que ocurrió o lo que le hicieron a ella que es de donde acabamos de salir Wow Igual abajo les cuento la otra historia Perfecto de los anteriores dueños ve nomás aquí está mosquiteria no sé se lo ven esta puerta que me dice mosquiteria original sin nada Ay, caras Anteriormente a lo que fue la gringa fueron los toreros Esta placa es de es de solornazo Solornazo Solórzano Solórzano Está muy caro porque ahí tiene el toro y pues alusión a los toreros ¿verdad? Igualmente abajo están las cabezas de los toros Sí A la entrada Sí Ay esta de cámara Esta es muy De hecho también la de acá es original Y como bien lo comenta el amigo Víctor de Caminos y Lugares de México el mantener una hacienda es carísimo Chequen la estructura Los detallados Pues bueno El rey del temple Su faena ¿Qué la viste Pajito? Jesús Solórzano Estos son los anteriores reyes a la gringa Arriba les voy a contar la historia Digo perdón Abajo Les voy a contar la historia ¿Cómo fue que estos toreros se hicieron de esta sierra antes que la gringa La gringa Perfecto Bueno Amigos Está impresionante Vista Yo creo que le cambiaron la campana nueva La dejaron chiquita La campana se la llevaron al templo Cuando cambiaron la Virgen de Guadalupe la que es una pintura la capillita se cayó de ahí cambiaron antes de que se cayera la capillita cuando hicieron hace 75 años hicieron el templo de aquí de Huáscato y de ahí se llevaron la imagen de la Virgen de Guadalupe igual también se llevaron la campana pero igual tienen otra imagen de la Virgen de Guadalupe Wow Imagínense amigos que impresionante lugar así que pues vamos ahora a la parte de abajo Miren amigos este es el campanario que les decía impresionante Bueno amigos dejen pongo una pequeña pausa antes de continuar Bueno amigos pues vamos entonces allá a la parte de abajo me perdoné chequen a la gringa que es así como le llaman en esta asiedad Ah si hay túneles aquí se imaginan amigos túneles que conectan con la iglesia de este de esta localidad aquí en la región altos en los altos de Jalisco y pues bueno aquí están las cabezas de toro que hacen alusión a la placa que encontramos en la parte de arriba y pues este el cual en un momento el buen amigo Víctor nos va a relatar la historia de este de esos antiguos dueños miren amigos cálmate miren amigos está impresionante este lugar los limones wow miren si le están dando muy buen mantenimiento a esta hacienda cosa que pues eso es bueno porque no la están dejando caer imagínense cuántos años tendrá este pues sí esa escopeta la llanta que le dan un plus increíble a esta ex hacienda chequen estábamos hace unos momentos en la parte de arriba y chequen este impresionante jardín el cual pues cuenta aún con su fuente miren amigos ahí anda Diego de Foro Urbex y una casa impresionante otra otra pintura a lápiz si wow se dice que la fuente la trajeron de Estados Unidos esa fuente es de 1930 yo creo muy vieja si ves la fuente es una es un cierro al vacío si así es si ahorita vamos a pasar lo que es al siguiente lugar que también vamos a hacer una provincia para que no hayan entrado perfecto bueno amigos pues tenemos otra y no tengo escalera entrando así tu vista hacia arriba es un ático si como es wow claro tiene un poco de lógica porque la antigua dueña si era este del extranjero americana recordemos que todas aquellas casas creo y lo he visto en películas amigos hacían una maniobra que solamente lo empujaban y automáticamente ya bajaba las escaleras obviamente pues ya con este con todo lo que le han hecho a bueno ya no me quedo porque no se queda no va a salir pero su voz sí porque no se queda le da miedo le han asustado o algo no para nada no ha visto absolutamente nada eran cuestiones de lo paranormal ni fantasma ni nada de eso perfecto la verdad nos jugaban este polo pero no yo no los conozco wow si está algo difícil para subir al ártico pero es algo impresionante arriba no arriba 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 es igual como el escondite de la ciudad de San Vicente así es si 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 alguien se quiere subir pues vamos lo empujan es que no tengo escala si no se preocupe miren amigos increíble lugar la ventana incluso también pienso que es que hay tantas cosas y tantas historias y como estas fueron rutas cristeras obviamente que todos estos lugares también los tenían pues para a lo mejor guardar algunas riquezas o esconderse así es yo lo usaría entonces se presta como para muchas cosas aunque bueno yo como a mi percepción como también la dueña fue gringa ya todas aquellas casas este del extranjero ya ves que tienen un ático muy especial que solamente con un cordoncito lo bajaban pero fíjate que yo yo pienso ¿verdad? que estas a lo mejor pudieron ser construidas desde el principio o sea no después ya nomás están remodeladas para que queden ahí no amigos fíjense que aquí si se ve que esto ya es como no es madera antigua es como tabla roca esto es reciente bueno o sea lo pintaron sí pero o sea la estructura ajá y bueno lo que sí la estructura completa de la hacienda sí me queda clarísimo que es por el techo así es porque ni moque hayan adaptado el baño después no pues no como hacer un doble techo más esto que ves aquí que esto de acá es cemento o es como tabla roca es no es cemento es cemento wow y pues bueno va a ser también mención de que somos los primeros también a entrar a esta habitación checa esa foto también mira antigua wow vamos increíble lugar aquí no Cuarta de Juegos Miren amigos Pues estamos hablando de objetos originales de los antiguos ex dueños Jesús Solórzano No inventen amigos, miren Solórzano Aquí creo que no se alcanza a ver, a apreciar muy bien El toareo Miren amigos Increíble Aquí es Ciudad de México No amigos, miren esa regla Wow Chequen Miren amigos Diego, ¿como cuánto costará una mesa de estas? Unos sesenta ¿En serio? Híjole Un valor incalculado Muy, muy, muy impresionados Bueno Híjole amigos Entonces estáis haciendo atendido muchísimos dueños Entonces pues Wow Estoy impactado Impresionado De esto A ver Comentaba el amigo Víctor Que este lo mandaron traer de Estados Unidos Sí Ahí se ven las iniciales Todo esto es fierro No es cantera Miren Ahí está La sala de qué? Sí Está muy padre La sala de las Que fue el que escopió el petróleo Este Fue el que recibió El que hizo El orden fue para que Todas las asilas dieran cierto Cierta cantidad de tierras a los trabajadores Ajá Pues en ese tiempo Esta hacienda sufrió una decadencia Y no podían pagar lo que debían El anterior dueño Que fue un militar Ajá Entonces Los toreros La recibieron Por parte de las alocaciones Pero era para límite de ellos Y no se la compraron Se la regalaron Ajá A los toreros Ajá La placa Donde Él indica pues que estuvo Corriendo Y la sala de juegos Que acabamos Así es Impresionante Sí La verdad Todo eso perteneció a los toreros A los toreros Y lo conservó la gri Las niñas Vemos ya ahorita Los argentinos Que se nos están ahorita Que son los actuales dueños Que son los que han estado levantando La hacienda Ahorita tienen pues Varios macrocúmeles Se les llama Donde están sembrando Este Vamos a pasar A ver su restaurante También es muy bonito Donde estaba el molino En ese molino Molían pues varias cosas Pero que precisamente También tienen aquí Café Para pasar Ah Para molinos Sí Wow Impresionante Se cuenta que hay Algunos túneles En estas haciendas En el cual Sí Que van para la iglesia Están Pues no sé por dónde No sé por dónde Están Por lo regular En las haciendas Siempre había que Llegarían a las iglesias Sí Pero como esta Es una capilla muy chiquita Yo me imagino Que por ahí Va a estar En lugares A casas Específicas Así es Pues imagínate Encontramos la habitación De la gringa Con una Con un Pues una zona De escondite Hay otra También interesante De esta hacienda Que nos había contado Que es Aquí Porfirio Díaz vino Ah sí Aquí vino Él estuvo aquí Vino varias veces Estuvo aquí Estorado en la hacienda Aquí llegaba Sí es que le gustaba Llegar a la cacería aquí Era una zona En donde había mucho venado Entonces le gustaba Ven aquí Era una zona muy verde Aquí se le decía Por primera vez En el campo de flores Se le llamaba Campo de flores Se le llamaba Toda esta zona Lo que es aquí Ayotlán Y entonces este En ese tiempo Estaba aquí El militar Wow Él era un capitano Un general No recuerdo bien Su grado Entonces Por parte De él vino aquí Por parte De él vino aquí Por ese militar Que había Por él Y si hay un escrito Además no tengo El dato bien En qué parte Donde Marca que Que se dice Que Lo porfirio Estaba aquí En Ayopla En Huáscato Ok Pues yo creo que Por eso este jardín Se sigue conservando ¿Verdad? Sí Como te digo Huáscato Volteando a la ría Van a ver los techos Todavía Con sus estructuras Originales Sí, sí Están respetando mucho La arquitectura O sea Remodelando Las cosas Están respetando Mucho Híjoles amigos Pues quedo Impactado Emocionado Y pues bueno amigos Por último Este es el Famosísimo árbol De los colgados El cual Les había mencionado Que el amigo Víctor Nos iba a contar Una historia Bastante turbia Y tétrica Cuéntanos Amigo Pues como en todos lados Sabes que Los cristeros Este Fue Un tiempo Donde hubo Muchas muertes Y se comenta pues Amiga Liz Sí Se comenta pues Que aquí en este árbol Habían colgado Muchas personas Igual como en todos Los lados De lo que fueron La época cristera Sí La época cristera Los Estos Los soldados Hacían pues De las uñas También Así es Porque lo que Era acabar con ellos Y este árbol Pues si nos contaron Las historias Imagínate Qué tanto No nos diría Las paredes Efectivamente Eso es lo que Siempre amigo Les he comentado Si todas estas paredes Hablaran Y en específico Este árbol Híjole De qué Tanto No habrá sido Testigo Y pues está Impresionante Este lugar Amigos Miren Wow Bueno amigos Wow Chequen Amigos Techo Te das cuenta Que en cada Exhacienda Siempre Hay una capilla Sea pequeña Grande Pero siempre Pero siempre Existe una capilla Siempre Y este tiene Unos cuerpos ¿Un cuarto? Cuatro ¿Cómo crees? Ay caray Las cintas Serían Las cintas Serían los personas Están Miren Wow Wow Si se ven Pero, o sea, se ven La cámara no los capta Porque Por el vidrio Wow Pues sí, muy probablemente sí O serán ya Recientes quizás De hecho, mira, aquí aparece 1943-2016 Tiene unos Apellidos, muy probablemente 1943-2016 Acá no veo otra Así es ¿Tiene unos Gracias. Gracias.